Bueno pues ya estamos aquí, hemos venido al Rock Imperium, venimos un poco camuflados porque nosotros somos pijos, somos pijos y somos cuatro pijos en el Rock Imperium. Los unos son más pijos. Tampoco es que seamos muy pijos, lo que pasa es que comparado con la gente de aquí se puede decir que sí. Si tú me llegas a ver, me llegas a ver con el bañador rojo y los carcetines blancos el otro día, no sé si yo soy un rockero o mi hijo. Bueno, aquí la única que lleva Tatus es Sanarrosa y va de negro. Pero yo mira, voy de peinado, me he peinado con peine, no pego aquí pero aquí estamos. Tenéis que hacer así, tenéis que hacer los cuernos, venga, los tres a la vez. Se puede venir con calma desde las ocho de la tarde. Ya tenemos aquí a Europe. Ya se pone la gente en pie, estaban acostados aquí, se ponen en pie. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Isa, ¿qué te ha parecido esto del Rock Imperium? ¿Te gusta, eh? Sí Nosotros el año pasado no pudimos venir Pero nos ha gustado este año y probablemente ya esto tiene que ser una costumbre Para repetir Pues sí, me gusta venir todo el otro año Ahí está Y lo recomendamos a todo el mundo ¡Rock Imperium! Pues vamos, por la derecha